obviamente acá en el vídeo podemos ver a la pendeja de junior que está parada sobre el techo de una pequeña fábrica que hay acá en el barrio prácticamente porque se ha intentado meter a la fábrica a dañarles pues las cámaras de seguridad las puertas y cualquier objeto de valor o que ya pueda picar obviamente a los de la fábrica pues yo les dije que no dejarán entrar a junior porque si no pues se iban a arrepentir en todo el sentido de la palabra literalmente por eso la junior está ahí pues en la esquina del techo mirando pues el bosque ya que salió de la zona forestal pero así como se sale pues igual vuelve a su lugar sin antes pues buscar o intentar ver a ver quién le da comida o algo así por el estilo porque es una maña que tienen estos animales cuando están sueltos obviamente la gente del barrio se le ha dicho que no haga eso porque después juniors intenta meter a las casas y hacer desastres prácticamente ya que juniors tiene la fuerza para voltear tejas levantar pisos tumbar muros y dañar cualquier cosa o máquina que haya a su alcance por algo la casa de nosotros tiene todas las ventanas con mallas o rejas por esta pequeña pasquina que estamos mirando prácticamente en el caso de juniors siempre se queda ahí y cuando ve que nadie le presta atención ni nada por el estilo pues vuelve otra vez al bosque o en este caso pues al techo de mis nonos que es donde más mantiene jodiendo junto a los otros guacamayos cuando mandan pues sin oficio o desparteados como se le dice colegialmente acá pero es bastante peligroso ya que los guacamayos son muy destructivos y ya muchos vecinos han comprobado el porqué